Pura lumbre, brasa, que quema, que quema, agua Y este es el nuevo sonido de la luz de San Marcos, de Valdemar y Raúl ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay no más! ¡Hoy no más! ¡Pablo Hernández! ¡Con la fuerza del pescuezo! ¡Upa! Con el pitico de pavo ya, con este ritmo sensacional Todo San Marcos ya se prendió, con la morena quieren bailar ¡Sabrosura! ¡Gózala! ¡Upa! ¡Quiero que sabor, mami! ¡Muévete, Lucy! ¡Como tú ya sabes! ¡Uepa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Rena Tunga! ¡Espera! Toda la costa, tierra caliente Con el pitico van a gozar No cabe duda que está de moda Con la luz van a bailar Y de nuevo, la sabrosura Y los vivos ¡A San Marcos! ¡A San Marcos!